No te enamores de mi, que no valgo la pena No pienses tanto en mi, que no valgo la pena No sigas diciendo mi nombre, como si fuese yo un super hombre Más de una miseria debajo mi almohada se esconde Amor mío, si este amor es prohibido, yo me juego por ti Porque te amo Así, como te tengo en mi cama una vez más Sentir el perfume de tu piel, en esta noche lluviosa y vivir Así, desenfrenados momentos de placer y entre besos llegar hasta tu edén Y llenarme de ti Porque a todos molesta Porque todos critican Tú y yo Un amor prohibido DJ Fisú ¡Sí! ¡Majones! ¡Por supuesto! ¡Va! Chávez, tú tenías razón Cada vez que te decía que no era para ti Que solo con tu amor quiere jugar Y eres en su vida una aventura más Sé que tú tienes razón Pero ¿qué hago si lo amo con todo mi corazón? ¿Cuántas veces intenté olvidarlo? Pero termino siempre implorando por tu amor Porque él Es toda mi vida Solo él Despierta mis fantasías No se espalda como el aire que respiro Me abrigo en las noches de frío Porque él Es toda mi vida Solo él Despierta mis fantasías Sé muy bien que no será para mí Pero a mi dinero yo no podría vivir Nadie me habla de ti Sin embargo te extraño No me resigno a perderte Aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras De mi soledad? ¿Cómo quisiera saber Si es que aún me recuerdas? Si has preguntado por mí Si te duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida Después de mi amor? Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar El nuevo sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber ¿Qué fue de ti? Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar El nuevo sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber ¿Qué fue de ti? Desde que no estás aquí Solo me habita el dolor Se me va la vida Sin saber de ti Amor Besando mis labios Me dijo adiós Y la mejor sonrisa A mí me regaló Tú eres el cantante Que a mí me enamoró Con tus canciones me atrapaste Tuyo es mi corazón Con palabras hermosas A mí me deslumbló Y prometió volver a verme En alguno de misión Me enamoré De esa mujer Me enamoré Que tiene su mirada Que a mí me hace enloquecer Me enamoré De esa mujer Me enamoré Ansioso Pero al día De volverla a ver Sé que te dicen Tantas cosas de mí Que te equivocaste Que no soy para ti Que soy un mujeriego Que ya no te quiero Que pierdes el tiempo En fijarte en mí La gente dice Tantas cosas de ti Que estando a tu lado No podré ser feliz Que no tienes corazón Que soy una más En tu colección Pero ellos no saben Que por ti yo cambié Todos mis vicios A un lado los dejé Pero ellos no saben Que estando a tu lado No me importa otra mujer Pero ellos no saben Que por ti yo cambié Todos mis vicios A un lado los dejé Pero ellos no saben Que estando a tu lado No me importa otra mujer No hay tiempo Si alguna vez He herido Y no supe Darme cuenta A tiempo Mientras Soportabas En silencio Tal vez Algún desprezo Tal vez Tal vez no sirva De nada El darme cuenta Ahora Solo importas tú Siento Que en mi vida Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto Hasta el punto Que a mí mismo Se me olvida Que también Existo Solo importas tú Igual si tengo Todo o nada Solo importas tú En una noche De sábado La conocí En una noche De sábado Me enamoré Ella me dijo Hace mucho Te veo cantar Eres mi sueño Que hoy Se me hace realidad Salí mucho tiempo Con ella Y un día Me dijo Mi sueño Es tener Un bebé Y casarme Contigo Y le dije No, no, no No te ilusiones Conmigo No, no, no Queremos Como amigos Y le dije No, no, no Por favor Te lo pido No, no Soy casado No quiero Compromisos Ahí vamos todos A vivir la fiesta Vamos Salió de su casa Una noche Junto a sus amigas Por primera vez Y le presentaron Un joven Con el que bailó Hasta el amanecer Y se enamoró Y se enamoró Del hombre Aquel Que la ilusionó Y la hizo mujer Y se enamoró Y se enamoró Del hombre Aquel Que la ilusionó Y la hizo mujer Ella 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 Perdió Sus deseos De amar Ella Ella No quiere Volver a empezar Un nuevo amor Dice que estoy loco Que perdí la razón Me juzgan Me critican No respetan Mi amor Que siempre tuve tantas mujeres Y me fui a quedar Con la peor Que tu pasado Ni tú lo recuerdas Que tienes más historias Que tu vida Parece una novela Que nunca te faltaron amantes Que tu próxima víctima soy Y sufriré cuando tú lo decidas Que solo fui para ti diversión Ni que importa lo que digan los demás A tu pasado no lo condeno No sé quién para juzgar Si solo sé que yo te amo Que eres tú Ni otra mitad Lo que hayas hecho con tu vida En el recuerdo que darán Y que importa lo que digan los demás Voy a luchar por este amor Porque son mi pobre estas dos Aunque todo se oponga Quiero estar a tu lado Eres tú mi sueño de amor Cuántos amores Cuántos amores Solamente yo puedo decir Que mi vida se acaba sin saber de ti Que mis días se apagan sin contemplación Que mi cuerpo te extraña Que tus besos son para mí Esa gota de agua que calma mi sed También eres el aire que respiro Y eres la musa que atrapo en mi inspiración Porque tú sigues siendo para mí Ese fuego interior Y esas ganas de amarte Eres el aire que respiro Un ángel que me mira Eres todo, todo eso en mi vida Alma de mi cuerpo, sangre de mis penas Eres todo, todo eso en mi vida Hay más, mucho más Porque a todos molesta que seamos amantes Porque todos critican la historia de este amor Viviremos ocultando lo nuestro En la oscuridad de la noche Porque hay gente que todavía no comprende Cuando dos personas se aman No hay fuerzas ni paseras en el mundo Que puedan separarnos Tú y yo, un amor prohibido Tú y yo, un amor sentenciado Tú y yo, qué delito cometimos Para tener que amarnos escondidas Tú y yo, en la noche más oscura Tú y yo, dos ladrones en fuga Tú y yo, un amor prohibido Un amor prohibido Sentado en aquel viejo bar Y tú luego entraste Y tú, mi fiel cigarrillo Un café sonrío al mirarte Tú, tan linda, tan bella mujer Que me deslumbraste Y yo, aquel muchachito de barrio Que hoy quiere amarte Y me acerqué Quise llegar a su mesa Me miró Me dijo Ay, qué sorpresa Y no aguanté Y la tomé de su mano La besé La besé Y me siento enamorado Y nos enamoramos Hoy somos felices Mi canto lo dice Quisiera gritarlo Y nos enamoramos Hoy somos felices Mi canto lo dice Quisiera gritarlo No... No... Otra vez Me enamoré Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te lejía Dos días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no duelan más Nunca más César Pérez Amigo de los jones Hoy tendrás amor que perdonarme Si regreso a casa y te escondo el corazón Y mis ojos tratan de evitarte Si para no hablarte Si para no hablarte aparento mal humor Hoy te he sido infiel Por primera vez Hoy tendrás amor que perdonarme Si cuando te acuestas Digo estar dormido ya Mis palabras hoy serían mentiras Mis caricias temen Mis caricias temen Que descubras la verdad Y siento terror A perderte amar Porque hoy Porque hoy cuando la vi otra vez Mi alma entera al día Pero hoy cuando le hablé de ti Sentí que la quería La quería Pero hoy al verla sonreír Busqué su compañía Pero hoy cuando la vi otra vez Sentí que aún era mía Era mía Dejaré la llave en mi puerta Esperaré tu vuelta Estará así toda la vida Por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Esperaré tu vuelta Estará así toda la vida Y esperaré al andar Hallarás una foto de mí La guardé En recuerdo de tiempos felices Yo te quiero Junto a mí Y me debo conformar Con tan solo Soñar Soñar Dejaré la llave en mi puerta Esperaré tu vuelta Estará así toda la vida Por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Para ti estará abierta Estará así toda la vida Y esperaré Y esperaré Los bones Cada vez mejor No lo digo yo, Pepe No te enamores de mí Que no valgo la pena No pienses tanto en mí No pienses tanto en mí No pienses tanto en mí Que no valgo la pena Feliz Si hasta mi vida es incierta Es preferible que hoy te sientas mal Que debas llorar Pero finalmente Pero finalmente Comprenderás Yo soy una canción de amor Una mentira de ocasión Soy una noche de placer Tal vez el que te haría mujer Yo soy un pájaro en el mar No estoy aquí Ni estoy allá Soy un esclavo del dolor Que jamás mira una flor Y no podría Ensuciarte con mi vida ¡Vamos! ¡Los bones, por supuesto! Porque a todos molesta Que seamos amantes Porque todos critican La historia de ese amor Viviremos ocultando Lo nuestro En la oscuridad de la noche Porque hay gente Que todavía no comprende Cuando dos personas se aman No hay fuerzas Ni barreras en el mundo Que puedan separarnos Tú y yo Un amor prohibido Tú y yo Un amor sentenciado Tú y yo ¿Qué delito cometimos? Para tener que amarnos escondidas Tú y yo En la noche más oscura Tú y yo Dos ladrones en fuga Tú y yo Un amor prohibido Un amor prohibido Un amor prohibido Divagando con mi boca Dibujando con mis manos Las fronteras de tu cuerpo excitado Así Sin medir las consecuencias Desafiando lo que fuera Todos fuego, besos y pasión Por aquí Así te quiero amar amor Y olvidarnos del mundo Solo tú y yo Entregarnos a una noche pasional Una ofrenda de besos Bendito ritual Así te quiero amar amor Y enloquecernos el alma Hasta desfallecer Y en la cama Los cuerpos que al amanecer Van devorando la vida Derritiéndose De placer De placer Como te tengo en mi cama Una vez más Sentir el perfume de tu piel En esta noche lluviosa Y vivir Así Así Divagando con mi boca Dibujando con mis manos Las fronteras de tu cuerpo excitado Así Sin medir las consecuencias Desafiando lo que fuera Todo es fuego, besos y pasión Por aquí Así Así te quiero amar amor Y olvidarnos del mundo Solo tú y yo Entregarnos a una noche pasional Una ofrenda de besos Bendito ritual Así 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 Y enloquecernos el alma Hasta desfallecer Y en la cama Los cuerpos que al amanecer Van devorando la vida Derritiéndose De placer De placer De placer De placer De placer DJ Fisú De placer Monte Quemado Santiago del Estero